Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Para el organismo, por supuesto, es un desafío, es algo nuevo, es una etapa que se culmina y que se empieza. En realidad, se termina con el papel, o sea, empezamos con la informatización y la digitalización de los trámites. Lo importante de esto es que la digitalización y la informatización suponen mayor agilidad en los trámites, mayores respuestas, más rápidas y de mejor calidad, por supuesto, porque está todo previsto en el sistema. La idea es trabajar en conjunto tanto los profesionales del área de catastro y los profesionales que ejercen la profesión, sea agrimensores o escribanos, que son los principales usuarios del sistema. Así que los beneficios serán directamente hacia ellos, hacia la atención al público, optimización de recursos, despapelización y de alguna manera no exigir la presencia de las personas en la delegación si quieren hacer alguna consulta o necesitan hacer algún trámite. Tenemos previsto iniciarlo el 1 de septiembre, a partir del 1 de septiembre. Para eso nosotros estamos listos. El sistema se puso en producción en el año 2018, aunque se viene desarrollando hace varios años. Nosotros contábamos con un sistema alfanumérico en el que todos los trámites eran de manera presencial. El sistema de registración catastral, al que nosotros conocemos como CIREC, es un sistema de información geográfica que combina datos alfanuméricos con datos cartográficos georreferenciados. Esto lo que nos permite es analizar y visualizar de manera rápida y efectiva cualquier característica de un inmueble en la provincia. Con el expediente 100% digital, lo que busca la gerencia un poco es agilizar el trabajo de los profesionales, los contribuyentes, pero también reducir un poco los tiempos en la administración. El objetivo principal hoy por hoy es lograr que el sistema sea lo más estable posible y reducir al mínimo los inconvenientes que puedan llegar a surgir. Reconocemos también que tenemos que trabajar sobre los módulos de solicitud de consulta para que los profesionales y los contribuyentes tengan un uso más efectivo del sistema. Pero en definitiva los objetivos apuntan a eso, a un uso más amplio y más efectivo del CIREC. ¿Cómo beneficia esto a los ciudadanos? Beneficios directos e indirectos. El directo es hacia el usuario que tiene menor tiempo y con una consulta remota, respuesta rápida y precisa. En cuanto a los indirectos, bueno, la cantidad de recursos que la provincia se ahorra. Por ejemplo, hablábamos de la despapelización. Cada expediente de mensura tiene un ancho de 5 centímetros. Son 2.000 expedientes al año. Tenés una columna de 100 metros de papel que ahora no va a existir más. Los beneficios son, insisto, directos e indirectos. Y el directo para el usuario, para el profesional de agribensura, para el notario, para el abogado, que son quienes usan el sistema registral del CIREC. Esta es una obra, como bien decía la direc recién, Mónica, muy esperada por, no solo por la comunidad educativa de la Escuela 49, muy esperada por toda la comunidad, por lo que significa esta obra. Yo hace 25 años que soy intendenta y hace 25 años que estoy trabajando con mucho compromiso para que esta obra se pueda llegar a concretar. Y no me pregunten por qué no podía hacer esta obra. La planteábamos los docentes, los padres, los alumnos, carpetas y carpetas de notas y de firmas solicitando este Zoom. Esta es una obra del corazón. Es una obra del corazón. Una obra que nos llena de alegría, de orgullo, de emoción, de muchos sentimientos. Es la primera escuela, tiene más de 100 años, así que imagínense la alegría y la emoción. Hoy me emocioné cuando los chicos ponían los cartelitos, los docentes, todos acá hoy, los porteros, toda la comunidad educativa. Así que un agradecimiento también a Alberto, por supuesto, muy muy especial a él. Gracias Alberto, gracias, gracias por cumplir nuestro sueño. Gracias por cumplir el sueño de los chicos, de los docentes, del pueblo de los menucos. Gracias porque nos escuchaste, gracias por ese compromiso y por entendernos que esta obra era muy, muy necesaria para nuestra querida Escuela 49. Gracias Patricia, a la Ministra de Educación, a Adrián Carrizo, que anda por ahí, a Alejandro Echarren, a todos. Gracias a la empresa, a Edico, una empresa muy responsable, una empresa que ha trabajado tomándonos gente de acá, a los obreros que es muy importante que nos tomen, a la gente, a los obreros que saben de la bañilería y de todo lo que conlleva una obra. Siempre es importante cuando las empresas vienen que nos tomen gente de la localidad. Gracias a todos por esta hermosa obra. Gracias Mónica por tus palabras. Gracias a todos los docentes que lo disfruten y muchas, muchas gracias a todos. Estamos felices, vuelvo a decir, una obra que se esperó, como dijo la Intendente, más de 25, 30 años y bueno, ahora ya está la obra, ya vamos a poder disfrutar de otra manera los recreos, cuando hace frío, cuando corre viento, cuando nieva, poder hacer los actos en nuestro espacio porque nos teníamos que trasladar al club o al gimnasio municipal. Y bueno, y así cada evento, vamos a poder juntar ambos turnos porque nunca podíamos. Una obra que la pidió más de un directivo. Hoy ya está, ya está resuelto, ya estamos celebrando. Nosotros desde la Secretaría de Modernización veníamos trabajando desde 2018 con lo que es el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos, los RAE, y en ese marco levantamos la información de que en el Ministerio de Economía contaban con una sala llena de estos residuos que podían ser de utilidad. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos volverlos a la vida, o sea, cómo volverlos al sistema y esta gestión de residuos eléctricos y electrónicos que todavía, como estamos viendo, por dónde la podemos encauzar. En esta última etapa lo que estábamos buscando es ver, de conectar a la comunidad de la innovación con esos residuos para poder buscarles esa utilidad que dice Pato. En principio era un plan un poco más grande que hablaba de el reciclaje en general. El de los componentes electrónicos es una parte y después está el reciclaje de compostaje, por ejemplo, que estamos trabajando en una experiencia pilota acá en la agencia. Lo que buscamos en esta vinculación, que es una vinculación tecnológica que buscó la agencia, es, por un lado, generar un espacio, en el Ministerio ocupaba un espacio, un volumen de residuos, ahora eso es una oficina que está disponible. Y eso que era basura hoy se convirtió en un recurso para la fundación. Es indispensable para que los chicos puedan aprender, iniciarse en robótica, por ejemplo. La verdad que estamos muy contentos. Quiero destacar principalmente que hubo una reorganización de nuestro servicio de pediatría, nuestros médicos. Hubo la incorporación de dos profesionales, pero el esfuerzo hay que dárselo al plantel que maneja el servicio de pediatría. La parte de edilicia estaba impecable. Lamentablemente, bueno, fueron 40, 45 días que estuvo cerrado el servicio. Se aprovechó para hacer fumigaciones y limpieza y organizar la parte edilicia, la cual el Ministerio fue de gran apoyo para el servicio. Así que muy contentos. Y la verdad que poder reabrir este servicio, que es el único que está 24-7, ya que en nuestra ciudad, después de las 20 horas, el único servicio que funciona es el nuestro. Y nuevamente vuelvo a recalcar el gran esfuerzo de nuestro servicio de pediatría, de los profesionales de pediatría y el servicio de enfermería. La parte de edilicia está perfecta. Todo esto es gracias al Ministerio de Salud de nuestra provincia. Así que la verdad que muy contenta. Y vamos a seguir avanzando para que el servicio cada día se jerarquice cada vez más. Otra cosa que quiero destacar, el traslado del vacunatorio a Luis Piedra Buena, donde el beneficio principal es estar más cerca de la gente. Trasladamos la cocina que estaba en el hospital viejo a nuestro edificio. Todo con el esfuerzo de la gente de nuestro hospital. Y la otra parte, que es muy buena también, es la inauguración del resonador. Así que bueno, de a poquito, de paso a pasito, estamos evolucionando, jerarquizando nuestro hospital. Y la idea es, cada día, jerarquizarlo cada vez más. Venimos trabajando bastante desde la dirección de comisiones de fomento, recorriendo sobre todo las comisiones. O sea, la idea y el pedido que hemos tenido de nuestro gobernador es estar en terreno, como a él siempre le ha gustado. La verdad que el plan calor, como nunca, llegó antes de tiempo, es decir, antes de tiempo, antes de empezar la nieve, lo cual ha ayudado muchísimo a los pobladores. Ha habido lugares que han estado aislados y se ha llegado. Con la leña a tiempo, se ha llegado con completar los garrafones de todo lo que es el área de energía. Y también con la garrafa social, que también entrega la Secretaría de Energía, que la verdad que siempre nos ha acompañado. Y cada vez que pasa algo, porque a veces también ocurre que los camiones no pueden ingresar a los parajes por la cantidad de nieve. Es más, ayer ha comenzado a nevar nuevamente. Hubo una segunda entrega. El gobierno aportó una primera entrega que entregaron todos los comisionados y después ellos han vuelto a hacer una compra de leña. Así que en esta semana habían vuelto a entregar y ayer ha empezado a nevar en varios parajes. Así que la asistencia ha estado, como siempre, permanentemente presente y estamos trabajando mucho en el articulado, con las necesidades, también con nuestro ministro, con Federico. El articulado de todo lo que tenga que ver también ahora con Altec. Que también hemos tenido algún inconveniente en comisiones porque ARSAT, que era el servicio que daba Nación y que estaba también Mi Pueblo Conectado, que lo tenían casi todas las comisiones de fomento, fue dado de baja. Así que hemos empezado a trabajar con un proyecto muy importante de Altec. Que en una primera etapa se va a bajar solo la comisión de fomento, como era antes, pero bueno, el alcance no es muy grande. Y en una segunda etapa se está armando un proyecto para que cada vecino tenga internet en su casa. O sea, un proyecto bastante ambicioso, pero bueno, como siempre decimos también, ¿no? Tenemos que seguir teniendo ideas, proyectos y sueños nuevos para que la gente pueda estar mejor en cada comisión de fomento y que incluso esté todo bien. Que pueda llegar la comida a tiempo a los comedores, que los chicos reciban la alimentación necesaria. porque sabemos también hoy que la situación no es sencilla. Hay familias que a veces la única comida de los chicos es la que tienen en la escuela. Así que también desde la comisión y con los comisionados estamos colaborando también con el área de educación. Gracias. 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 Gracias.